Con la reciente visita de la Vicepresidencia de la República el pasado 6 de noviembre del 2018, se puso al descubierto que el Estado no está cumpliendo con los compromisos para proteger los derechos fundamentales de la población en situación de desplazamiento de diferentes municipios de Nariño especial en los de la costa pacífica nariñense. Pues de un recorrido que realizó por la costa pacífica desde Buenaventura y finalizó en Tumaco y ahí nos presentó un balance precisamente de ese auto 620, que ese auto es el que recoge absolutamente todas las falencias y donde se declaró el estado de cosas inconstitucionales de acuerdo a una sentencia del 2004. Entonces vemos que desde el 2004 al 2018 nada ha pasado, las entidades no han cumplido y el pacífico nariñense sigue igual. Es por eso que se han activado todas las rutas, desde la Vicepresidencia de la República, todas las entidades nacionales, el trabajo con las entidades departamentales con el propósito sobre todo de ajustar los presupuestos para el 2019 y poder ver mayor incidencia en el territorio del Pacífico. El Gobierno Nacional propone un plan de reacción urgente para atender población en condición de desplazamiento. La Vicepresidenta dio la orden de revisar ese plan de reacción urgente porque lo importante de ese auto es que nos indica a todas las entidades un plan de reacción urgente. Entonces no solamente vamos a ver las acciones sino con tiempos y presupuestos puntuales para poder hacer un seguimiento real y efectivo en el 2019.